Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidísimos a Imperator Round, bienvenidos un día más a Manco de Lepanto. Y aquí estamos frente a una guerra civil, vamos a ver si conseguimos evitar la Manquetes. La liamos en el capítulo anterior, ya lo sabéis, no hace falta que os lo explique, pero la liamos a base de latigazos. Madre mía, se me ha enfadado uno que tenía muchas cortes leales y ahí Manquetes la hemos liado. Además es líder de la familia Filaida y yo pensaba que no, pero sí que lo es. Así que Manquetes, madre mía, la que hemos montado. Puedo intentar darle un poquito de amor a este hombre, quizás puedo darle un poquito de amor a través de darle carta blanca o algo así. Además es que el problema es que está su familia casada con la mía, la Filaida, además supone que es amigo mío, eliminar amigo. O sea, supone que es colega, pero no veo nada que sea bueno. No tengo nada por ser amigo suyo, pese a ello que sí, que tendría algo. Bueno, sea como sea, además es bastante desleal porque tiene bastante base de poder en el país. Voy a tener que darle carta blanca o algo para que no sea desleal el malparido este. Es que además es el más tocho de ellos, porque fijaos, aquí tenemos los personajes desleales. Y tenemos aquí 45, 100, 31. Madre mía. ¡Ah! ¿Este gobernador es desleal, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué es desleal este hombre? Base de poder. Tío, ¿por qué eres desleal? Si yo estaba ahí y te he puesto ahí de gobernador de puta madre, tío... La gente es más... ¡Ah! ¡Qué desagradecidos son, tío! De verdad, te lo curras ahí por echarle una mano y tal y... Son de un desagradecido. Voy a intentar hacerme amigo de este. ¡Qué putos desagradecidos, de verdad, eh! A ver qué hacemos con... Con los Philaidae. ¡Me cago en la leche! Pues... No sé qué hacer. Vamos a intentar darle carta blanca, igual. Está a llamar Jorzete, igual no roba mucho. Darle carta blanca. Y tal vez tenga que sobornarle también. Voy a obtener yo uno de corrupción que no querría obtener. Le voy a dar 100 de oro a este hombre. Encima voy a perder 5 de esto. ¡Me cago en leche! Vamos a hacer esto. Le he sobornado, cosa que no quería hacer para nada. No me gusta nada hacer estas mierdas. Pero bueno, no me queda otra para evitar la guerra civil inmediatamente. Así que bueno. Quitamos esto y... Mira que me han salido caros los azotes, eh. Me cago en la leche por no quitarle del puesto. Me cago en la leche por hacer lo que tenía que hacer. Obsequios exóticos. Vamos a ver qué le damos a este hombre. A ver, Carquino se haga a Toclid, que creo que tiene mucha pasta. Tiene muchísima pasta. Vamos a darle un tigre de puta madre a este hombre que le va a flipar el tigre. O sea, lo que sea, un tigre ahí de vengada, no sé. O weapons. Vale, esto ya está. Vamos a construir aquí el teatrillo. Vale, otro teatrillo aquí. Que quizás... Y bueno. A ver esto. Sin malestar, más 0.10. Vale, este sitio parece que ya está. A ver, a ver. No tiene malestar. Lo que estoy viendo, vamos a ver. Más 0.02, más 0.10, más 0.0.12. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo los sitios leales, ¿no aportan positivismo aquí o qué? ¿Cómo se llama este sitio? Arminium. No, Arminium es todo. Arretión. Arretión. Más 0.02, más 0.10, más 0.12. ¿Y por qué no está aportando...? Ah, porque aporta 0.066 porque tienen pocas unidades de población. Vale, pues vamos a ver cuál es el que más aporta ahí. Sena Gálica. Sena Gálica. ¿Cuál eres? ¿Quién eres tú, Sena Gálica? Esta de aquí, la capital. Sena Gálica. Vamos a ver la que me estás liando, pollito. La que me está liando el pollito aquí. Vamos a ver. Sena Gálica. ¿Qué hacemos contigo? Es que solamente es... Asentamiento Agrícola. ¿Vale? Lo cual es muy interesante porque este produce pescadico. Y luego lo exporta. Estamos teniendo problemas de lealtad. 0.31. Está buena leche. Vamos a venir... ¿Dónde están? Vamos a venir con estos. ¿Cuánto le queda? Unos meses. Vamos a venir a Arminium. Así podemos hacer la análisis. Dar una buena impresión. Logiarle públicamente. Encargarle una escultura suena, por supuesto. Hasta tenemos la que quieras. Vale, construir. Vamos a seguir con el tema de los teatros. Como veis, prefiero no encolarlos. Porque así hacemos varias construcciones a la vez. Y aprovecho antes el tiempo. Vale. Mira, estos están ahí. Que sí, que no, ¿no? ¡Ay! ¡Qué mágicos! Ya están ahí a puntico. A ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Superpoblación. ¡Hostia! Hay superpoblación aquí. ¡Hostia, sí! Y esto es un asentamiento. Deberían migrar. Hombre, podría mover unidades de población... De aquí a Pisa, por ejemplo. ¿Cómo hago? ¿No puedo migrar aquí? No. A ver. Podría migrar aquí, unidades de población a Pisa. Desde, por ejemplo, Balbata. Pero esto, ¿qué me va a costar? A ver, desde Balbata. Desde Balbata. ¿Dónde está Balbata? Desde... Cojones, ¿dónde está Balbata, tío? A ver. Vamos a ver qué está pasando aquí. Trasladar desde... Quiero desde aquí, tío. Desde Balbata. ¿No puedo trasladar desde Balbata? ¿Por qué no puedo trasladar desde Balbata? ¿Quién me lo dice? Seleccionar una unidad de población para mover a este territorio. Macho, pues desde Balbata, vago. Ay, la Virgen Santísima, que esto no es mío. Me cago en la leche, yo volviéndome loco. Que Balbata no es mío. Claro, claro, joder. Yo volviéndome lo digo yo. ¿Por qué no puedo desde Balbata? Claro, porque estaba robándole gente a los de Insuria. Me cago en la leche. Está volviéndome loco yo. Pisa, Florentia... ¿Dónde está Florentia? Firenze. Ahí está Firenze. A ver, Firenze. ¿Qué hacemos con Firenze? Unidades de población. Migración saliente. Se está yendo a Cosia. Uy, esto es bueno. ¡Qué rico! Vale. A ver qué más tenemos por aquí. Ferraria. Ferraria, que es... Ya casi, caso, perdió como... A Emilia. Emilia sí que lo tiene jodido. Bueno, vamos a ver este, por ejemplo. ¿A dónde emigran? Esto es a Ferraria. Vamos a ver Ferraria. Ferraria. Asimilación cero, olvídate. No hay unidades de población en este territorio que pueda convertirse en este momento. Vale, porque Ferraria no es mía. Por lo que veo. O sea, el mío es esto. ¿No? A ver. Sí, el mío es esto. Me lo confundía con el azul. Vamos a ver entonces qué podemos trabajar aquí. Aquí hay 14 unidades de población. Vale, esto es un asentamiento, así que poco podemos hacer. Aquí vamos a hacer otra legación provincial. Y aquí otra legación provincial. Me parece que me va a tocar luego destruir muchas cosas. Pero bueno, por ahora, listo. Ya está. Vale. Vale. Influencia política, a ver si acumulamos un poquito. A todos les gusta el oro. Vamos a darle 250. Vamos a ser súper amigos, Philaidai. Ya estoy comprando. O sea, esto es comprar una amistad. Esto es lo que nunca tenéis que hacer, banquetes. Nunca compréis una amistad. Amistad con Postumus. Nuestros esfuerzos por generar amistad han rendido frutos. Muy bien. Somos coleguillas del amor ya. Y ahora, como somos coleguillas del amor... ¿Dónde está? Camarada del gobernante. ¡Bum! Más 15. ¡Ya está! ¡Fácil! Ya está. Ya no es desleal con eso. Nos hemos quitado dos desleales. ¡Cartago! Sí, problema, compañero. Ya iré a por ti más adelante. Ahora dame dinerito. Vale, aquí tenemos 30. Estamos perdiendo gente. Voy a hacer la navisis porque en este sitio están un poco en la mierda. Las cosas como son. Así que aumentamos y encima... ¡Fum! Vamos para arriba. Igual lo solucionamos, manquetes. Igual somos los putos, vamos, eh. Vamos a verlo. A ver esto. Inversión en infraestructura. Reclutamientos menos estrictos. Estoy mirando el tema de las leyes ahora. Avances típicos de 9. Aquí podría hacer cosillas. Avances típicos de 9. ¿Qué avances típicos tenemos? De 8, de 7... De 6... ¡Ah! ¿Cómo le va a ir este más rápido? ¡Uy! A ver, a ver. Ah, tiene 8. Pensaba que tenía menos. 8. Bueno. Bueno. Está bien. Vamos a dejarla ahí. Está bien, muchacho. Bien. Siga trabajando. No obstante, voy a aprovechar. Ya que me pongo a mirar eso... Este tiene 10. Este tiene... 7 solo. Muy poco. Este 9. Este está bien. A ver el Timoteiz. Seguro que lo cambio ahora y se me cabrean. Bla, bla, bla. Pero mira, si cambio un Timoteiz por otro... ¡Pam, pam! No te lo esperabas, ¿eh? Y ahora... Este tiene 9. Yo creo que no va a ver mejor, pero... Ya está. Perfecto. Perfecto, maravilloso, fantabuloso. Ya está. Los Juegos Olímpicos. Vamos a enviar a E. Y Yoas. ¿Por qué? Porque no era egipcio. El otro sí. Ya está. Fácil. Fácil. Vale, tenemos bastante dinerito. Las construcciones aquí completadas. Está todo a tope. A ver aquí. También, ¿vale? Todo esto está completado lo que son las construcciones. Aquí tenemos más teatros para hacer. Este está cerca. Pues vamos a poner un segundo ahí esperando. 33 de 67. Vale, chicos. Vaya cara llevan, ¿eh? Vale, otra legación provincial aquí. Una corte de justicia, mejor dicho. Legación provincial es lo de los asentamientos. Vale, estamos aguantando, manquete. Estamos aguantando. Y mirad, mirad. Esto ya va para arriba. Vale, algo más. Latium. Latium. ¿Qué pasa con Latium? Estamos trabajando poquito, poquito. La tiranía no la puedo usar, ¿eh? Me tienta muchas veces usarla, pero no hay manera. Porque entonces aumentaríamos todavía los problemas que tenemos. Vale. Yo creo que por ahora... Estamos apañados. Así que vamos para adelante, manquetes. Se han construido los dos teatros. Uy, 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 uy. Algo pasa aquí. Algo importante pasa aquí. No obstante, vamos a mirar el tema de la asimilación. En el 46, en dos años, se acumula una persona libre... Se acumula. Se asimila. Una persona libre. De romano a siceliota. Bien. Gracias a que tenemos la religión al máximo, ¿eh? Que eso sí que está bien hecho. Bien. Vale. ¿Qué pasa con esta gente? ¿A este qué le pasa? Va a empezar. Lealta 29. Pase de poder, nada. No es nadie en especial. ¿Qué pasa con este hombre? La mayor amenaza para una nación no viene de fuera, sino de dentro. Las constantes luchas internas entre estas dos personas que se consideran herederas... Vale. Pueden consumir innumerables recursos y vidas. Nuestros espías en la corte están seguros de que este hombre, que no ha ocultado sus ambiciones al trono, planea asegurar su futuro eliminando la competencia. Sí, ¿eh? Bueno. Deberíamos vigilar atentamente a... Frinicos. Tonterias. Tenemos que tener más confianza en nuestros súbditos. Pagar para que vigilen con atención... Hostia. 600 de oro, ¿eh? A ver cuánto apoyo tiene de la gente. Apoyo para Finicos. Prinicos 112. El heredero principal. A ver. Prinicos. Este son mierdas. A ver. Apoyo para sucesión 4. Este me la suda. Tonterias. Ya está. Nadie le va a apoyar. Creo que no. Me acabo de cagar de miedo, chaval. Me da un susto. Pensaba que se lo acababa de cargar al tío. Y digo, no puede ser. Qué rapidez. Buah. Vale, manqueta. Vamos a empezar con las malas noticias y luego nos vamos a las buenas. Terribles noticias. Ha muerto. Carquinos primero a Gato Clif. Antes de lo que esperaba, ¿eh? Ha muerto. 75 años. Vale, está bien. Pero ha muerto antes de lo que esperaba. Vale. Ya ha fallecido este hombre, ¿vale? Esto va a ser importante. Puede haber guerras. Puede haber cosicas ahora. La verdad es que nos hemos forzado para que no haya problemas en este momento. Terribles noticias. Y menos primero a Gato Clif. Joder. La vamos a leer aquí. Bueno. Vamos a ver. Menos primero a Gato Clif. Asciende al trono. Es bastante mierder, ¿vale? Dos de marcialidad. Cuatro, cinco, cinco, siete. Es bastante malo. Por lo menos tiene algo de religión. Pero por lo demás es bastante mierder. Las cosas como son. Vamos a ver qué pasa. Conspiración. Reunión. Frinicos a Gato Clif. Cada vez pasa más tiempo con otro infeliz pretendiente al trono. A Gato Clif. A Gato Clif. ¿Este quién es? Hijo del consorte. Y hermano del basileo. Vale, hermano. Ok. Hermano de menos. Estas dos personas son enemigas naturales. Así que sería conveniente tener especial cuidado con esta nueva situación. Lamentablemente no pudimos obtener mucha información sobre de qué hablábamos los dos conspiradores. Es preocupante. O quizás podamos convencer a Gato Clif de que no se involucre. No me molaría que se cargasen al líder, eh. Sería bastante feo. Aunque tiene nueve de oratoria este hombre, la verdad. No está mal. Clínicos tiene siete, tres, siete. La verdad es que es mejor que el actual. Lo malo que puede es invocar en una guerra civil. Voy a poner que es preocupante y no vamos a gastar en esto por ahora. Cago en la leche, tío. ¿Qué cojones? Estamos con guerras civiles. A ver. Eucreativides, fila y dai. ¡Ah, qué putada! Claro, me he hecho amigo del otro y luego resultaba que se me ha muerto. Me cago en la leche. A ver. Este es un cabrón. Habría que cargárselo a este. Pero estoy como para matar gente, ¿sabes? Con expansión agresiva que tengo. Recordad que para matar gente tienes que gastar expansión agresiva. Entonces, como que no me interesa. Vale, vamos a ver. Este hombre. ¿Tú qué pasa contigo? Vamos a ver. De verdad, ¿qué problema tienes conmigo? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? Cospirando en secreto, hijo de puta. Te reviento, ¿eh? Lealtad. Vamos a ver dónde puedo meter la mano, ¿eh? Ahí te mueras, chaval. Difamar reputación podría hacerlo. Pero tendría que pagarle esto y ahora mismo, pues, cará, que me estoy quitando el tema de la tiranía. No. Por ahora. Este nada. Este nada. Este de aquí sí que me interesa tenerlo bien contento, ¿eh? Hacer amigos. Vale. Podría otorgarle una propiedad. Fagnagrecia perdería 40 y él obtendría 5. 5 es muy poco. Pero vamos a ver. Claro, ha ganado poder. Ha ganado poder y entonces... ¡Hostia! Está jodido esto, ¿eh? Me cago en la leche. Juicio no puedo llevarlo. Madre mía, chavales. Qué liada. Podría darle propiedades, pero no es lo que me interesa. No. Es que este tío es muy bueno. Este tío es muy fiera. Está un poco en la mierda. Eso sí que es verdad. Que va a ir muriéndose. Pero no sé si en 41 meses ha muerto ya o no este hombre. A ver, cambia a menos uno por mes. Uy, estará a puntico, ¿eh? De morir. No muere, pero está a puntico. A ver si le pasa alguna cosa más. Igual de este no me tengo que llegar a preocupar. Me pone que he bajado un uno y pico. Tenía 60. Ahí está. Vale. De este por entonces no me voy a preocupar demasiado. Me voy a intentar forjar de amigos si se puede, pero bueno. ¿Y qué más tenemos por aquí? Estos dos malparidos. Me lo tendría que cargar a este. A este no. A este. No, a este tampoco. A este es el gobernador, ¿no? También. Y no quiero sobornarle porque le daría corrupción y es malo para las provincias. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Estamos en pequeños problemitas. Problemitas, manquetes. Sí. Bueno. Hijos tengo bastantes. Está bien. Conyuge, perfecto. Tanear asesinato. Sí, pero es que me daría 20 de expansión agresiva. No estamos con paeso, la verdad. Podría darle una propiedad a este hombre. Por 40. ¡Oh! Tendría 5 de corrupción, ¿no? Bueno. Vamos a intentar meter aquí a un nuevo girofante. Agatocles, agatocliz. 6, 8. Vamos a poner a este por ahora. 64 años. Que se me puede morir cualquiera. Se me puede morir ya. Ahí, pum. Se cae al sur y muerto. Provincias desleales. Vale. Es que además va para abajo a toda leche, eh. Va para abajo a toda leche. Voy a ver si puedo hacer aquí otra anávisis. Pero me va a costar. Venga, vamos para adelante. Me queda alguna cosa por hacer. La guerra civil banquetes está ahí. Vamos a guardar partida. Aquí estamos. ¡Uf! La guerra civil banquetes. Guerra civil y luego encima lo de las provincias. Ya lo que faltaba. Para esto nada. Dar buena impresión. Vamos a hacer una escultura en su honor. En honor del futuro traidor. A ver dónde puedo meter 30 de... Es que tengo... Tengo un ejército enorme con este. 28. Voy a meterlo aquí por ahora. A 32 aquí. Que venga aquí. Invento. Podría hacer un invento si tuviese algo interesante. Algo de felicidad o así. Mira, costó asesinarme el 20%. Puede ser de interés. Juramentos de lealtad. Hombre, unos juramentos de lealtad igual no serían nada estúpido. ¿Cuánto gastas los juramentos de lealtad, banquetes? ¡Cien! Olvídate. Ya no, olvídate directamente ni lo pienses. Ni lo pienses. Popularidad gobernante me podría venir bien. Vamos a hacer esto. A ver. Listo. Luchas internas. Bueno. Dos individuos que pretenden el trono de la Magna Grecia y que han conspirado para provocar caos se han enemistado. Eso es bueno. Hasta tal punto que, parece, Nico Sagatocliz está guiando a un grupo de matones a sueldo hacia la vivienda de Agatocles Sagatocliz en este mismo instante. Si queremos intervenir, este es el momento. Deja que se peleen. Se enzarzarán en un combate. El resultado del encuentro decidirá según sus estadísticas personales. Pues no sé quién va a ganar. Vale. No es que me interese que maten a este, la verdad. Pero me quito un problema. Así que dejad que se peleen. Me quito uno de los desleales. El gladiador. Vamos a darle algo bueno a este. A todos les gusta un buen espectáculo. Pierdo cinco de popularidad, pero... Progreso un poco. No quiero perder influencia política. Así que le voy a dar un buen espectáculo. Suena a otra cosa. ¡Muerte! Naeus Junius murió de disentería. No sé ni quién eres, Naeus Junius. Ah, era investigador, lo acabo de leer. Era investigador, pues venga. ¿Qué edad tiene? 23. Venga, vamos a meter a este porque aguanta más y mejora su habilidad política. Y yo creo que puede venir bien para esto. Venga, listo. Aceptamos. 42. Perfecto. Venga, ahora que este está aquí, enseguida podremos ir ya para acá. Y vamos a hacer la Anabisis. A todos les gusta el oro. La verdad es que este mucho oro no tiene. Vamos a darle 100. ¡No! ¡Fuck! O sea, en serio me ha despreciado este hijo de perra. Bueno, pues nada. Hay que joderse. Eh, ¿what? ¿Quién tenía yo aquí, pues, de comandante que se me ha muerto o algo? No sé quién estaba. Pero vamos a poner a alguien que sea leal, seguro. Aulius Calavius. Este tiene buena pinta. Astucia, sutileza, habilidad política... Vale. 73. Este también tiene buena pinta. Lo malo es que es Philaidai. Esto le estaría dando mucha fuerza a su familia. No. Vamos a coger a Aulius Calavius, que es un tío de puta madre. Colega millo toda la vida. Damos primos o algo. Ah, la pena, claro. Que ahora ya... Que no... Claro. 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 Me acabo de acordar. Aquí tenía yo al líder, al antiguo gobernante que se me ha muerto. Claro. La he liado, pues. La he liado. A ver qué otro ejército tenemos por ahí. Este, ¿cuánto tiene? 60, ¿vale? 64 de lealtad. Me cago en la leche. Seré liante. Seré liante, manquetes. Me cago en la leche. No puedo hacer la anabisis. Seré liante. La he montado ahí. Bueno, pues nada. A ver dónde vamos. Marcha forzada. Nos vamos a Roma. ¿Dónde está Roma? No la veo. No, ¿Florentia igual me sirve? No, Florentia no me sirve. Aquí. Ala, pues a Roma. Vaya liadita, vaya liadita, compañero. Vaya liadita. Y encima con la guerra civil ahí en ciernes. Ciudadanos para Insubria. Nos han informado de que un grupo de ciudadanos se está preparando para trasladarse de Portus Veneris a Seguesta, una de las regiones de nuestro aliado de Insubria. Nuestro aliado de Insubria, perdón. Se dice que comprender mejor nuestras dos culturas podría acercarnos, pero si todos empiezan a irse de Magna ahora decía, ciertamente nos debilitaríamos. ¿Acercará a nuestros dos países? Eh, no me interesa. Estos son nuestros ciudadanos. Los de tiranía. Tiene que ser el lugar al que la gente quiera venir, no del que quiera irse. Gastaríamos 370. Uh, qué bueno es esto. A ver. Hasta el 55, o sea, durante 10 años. Ah, no, no es tan bueno. Mejorar en 10 impuesto local, no. Los de tiranía. Creo que con eso no lo ponía, pero creo que con eso impido que se vayan. Ya digo que no lo especificaba, pero bueno. Vale. A ver qué hacemos con la Guerra Civil, me cago en la edge. Encima se ha añadido uno más a la Guerra Civil. No se ha muerto ninguno, tío. No se iban a boatear estos dos. ¿Me está troleando el juego o qué está pasando aquí? Pues da precaución de urgencia e infección. Venga, muérete del todo. A ver qué hacemos, eh. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo al final con la tontería esta. Cabrón, este es desleal y pasa de mi culo. A ver, el gobernador este sí que me gustaría tenerlo a buenas, tío. Pero no hay manera. A ver, este tiene 45. Este tiene... Este tío que es bastante fiera. Tiene muchísima reputación. Y solo me va a servir... Solo me va a salvar si se muere. 52. Y quedan 33 meses. Y baja a uno y pico. No se va a morir. No se va a morir antes de tiempo. Me va a causar la puta que recibió el primero. Podría hacerle putadas. También podría... Uh, puedo acumular dinero. Y hacer estipendios. A esto que harían... Me daría 20 de lealtad. No, no, no. Pero no es lo que yo quiero. Lo que yo quería... Esto. Será triunfo, creo. A ver. Pagaríamos una barbaridad. Y 5 de estabilidad. Él obtendría 20 de lealtad. 25 de popularidad. No, no es lo que quiero tampoco. Esto. Esto es lo que yo quería hacer. El compensador veterano. Pero solamente le quito 4. 4 leales. Oh, no, no, no. Vamos a ir avanzando a ver qué pasa. Pero la cosa está complicadilla, eh. Vamos a acumular un poquito de oro. Que igual nos hace falta para los mercenarios o alguna cosa así. No obstante, estoy pensando... A ver, un momento. Tenía que acumular 40 de incidencia política. O hacer algún cambio. Interesante. Inventos yo creo que no hay demasiado interesantes por aquí. Juramentos de lealtad. Olvídate, costaban 100. Nada. Inventos, nada. Por ahora, inventos olvidados también. Xenofobia. What? Los debates acalorados en la corte son frecuentes, especialmente cuando hay tantos miembros prominentes de la sociedad involucrados. Últimamente, una ola de xenofobia se ha extendido por toda Magna Grecia, lo que resultó en que los valores extranjeros se han visto con gran desconfianza. What? Sin embargo, todos los presentes en el debate de hoy estuvieron de acuerdo en que Filarcos, Timo y Teiz cruzó la línea hoy cuando acusó al Basileo menos de caer en la barbarie con prácticas de origen ligurio. Dar a otra mejilla, lo cual le pondría a este en buen estado. ¿Este perdería 15 de lealtad? ¿O? Bueno, Filarcos prácticamente es Avanti. Menos obtendría 10 de popularidad, 10 de prominencia y sería su rival. Ay, lo que me falta es un rival más. Me cago en la puta. ¡Un rival más! ¡Venga, claro que sí! Lo que faltaba. Total. ¡Oh, no hace un bebé! Narquisa. Tenemos una nueva hija. Mira qué bien. Vale, tenemos 26. Yo creo que va siendo hora de hacer movimientos. Aquí una pena que no he podido hacer el Navisys, como veis le venía muy bien. La verdad. A ver, estoy pensando. Si hay guerra civil me interesa mantener mis ideas actuales. Si no la hay, me interesa cambiarme para hacer feliz a la gente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, tengo bastante dinerito. Puedo invertirlo en alguna cosa de interés. A ver si veo algo por aquí donde construir. Mira, aquí hay una construcción que puedo hacer. Aquí he hecho dos cosas de estas, pero no me sirven para nada. Las podría quitar. O las he hecho yo o las tenía ya de antes, no me acuerdo. Aquí fijaos que no está nada contenta esta gente. Está actualmente estancada. Mal asunto. Muy mal asunto, que esto esté estancado. Vamos a hacer bien de teatros. ¿Cómo va el tema de la religión? Helénica. Uf. Igual hay que meter algo de religión, eh. Igual hay que meter algo de religión aquí. Sí. Vamos a meter un templo más. Y la legación esta provincial me la voy a quitar de encima. Bueno, la legación provincial la corte de justicia. Voy a quitarme las dos. Y por ahora voy a hacer tres templos. Para convertirlo todo a nuestra religión. Ahí están. Luego ya veremos qué más hacemos. Pero por ahora... Quiero quitarme ese problema. Aquí edificaciones urbanas puedo hacer cuatro. Aquí tengo bastantes cositas para hacer. Así que es verdad que no es un sitio como muy rentable donde invertir. Pero oye, no está mal. ¿En trotón? ¿Cómo van? Diez de once. Puedo hacer una más. Y la verdad es que no están especialmente contentos. Podría hacer otro molino. Bastantes esclavos. Asimilación. Enseguida tendremos una más. Cada mes obtiene 7%. Bueno, no está mal. Bastante. Vamos a hacer un nuevo teatro mejor. Vamos a hacer un nuevo teatro. La verdad es que los teatros están bastante bien. Dan felicidad para la cultura primaria y además convierte más rápido. Luego igual cuando ya están todos convertidos hay que ir quitándolos. Pero mientras funcione por ahora no está mal. Asentamientos aquí y nada. Aquí sí que estaría bien si pudiese convertirlo esto en ciudad, tío. No hay manera. También podría convertir... Pasar la provincia... La capital de la provincia a otro sitio. Pero yo creo que es mejor mantenerla... En uno de estos dos sitios. No sé. ¿Qué harí vosotros banquetes? ¿Moveríais la capital de la provincia? A ver, 17... 25. Mira, 25. Igual la muevo aquí. ¡Hala, hala! Espera de un momento. He visto un sitio de 43. Puedo moverla aquí. Vamos a mover aquí la capital. De la provincia, sí. Perdemos 20 de lealtad, pero la movemos a Tarento. O sea, Tarento a Taras. Bueno, bien. Tarento a Taras, vale. Pues aquí vamos a ver qué tenemos. Foro. Hombre, la verdad es que... A ver, el foro. Personas libres. La verdad es que aquí tenemos bastantes personas libres. Podríamos tratar de tirar por ahí. Aunque... Nada, lo que quiero meter son más teatros. Sí, vamos a meter teatros. Ah, no tengo hueco, vale. Está pensando meter más teatros porque la verdad es que... Hombre, el templo no me hace falta. Aunque sí que es verdad que les da felicidad a todos. Pero... Vamos a quitar ese templo que tenemos aquí. Que por ahora no me sirve de nada. ¿Va a estar el templo? Templo, templo, templo. Aquí voy a quitarlo. No me da ni confirmación. Aquí te equivocas si la lías gordísima. Igual me voy a construir un nuevo teatro. Y deberían tratar de emigrar a la capital en general. Vale. Aquí vamos a ver un poquito lo mismo. Aquí están asimilados al máximo sin problema. ¿Y aquí qué? Manquete. Es que tenemos aquí. Aquí la gente no está especialmente contenta, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Bastantes personas libres. ¿Por qué tenemos tantas personas libres en Tarento? No lo sé. No sé, pero tienen bastantes personas libres. Teatro. A ver cómo va esto. Asimilación. Vamos a crear más teatros. Para terminar la asimilación completa. Ahí. Y me voy quitando de problemillas. Cuanto más lo tengamos convertido, mejor. Dinero. Seguimos acumulando por ahora. Sí que es verdad que igual me interesa ahora utilizar alguna mejora militar. Con los inventos. Torres de asedio. Desgaste hostil. Vamos a poner desgaste hostil aumentado. Limita de suministros también podrían ir bien. Bueno. Vamos a ir. Vale. Ahí estamos, ¿eh? Con la guerra civil. Veinticinco meses. Veinticinco meses guerra civil. Manquetes. A ver si podemos hacer algo aquí. Es que no me gustaría tener que intentar matar a alguien y aumentar otra vez la expansión agresiva que cuesta mogollón bajarla. Hay muchos personajes desleales, ¿eh? Estos cabronazos. Este podría... Podría pasarlo a mi bando. Este es el líder de la familia Timoteiz. Este me parece que es... Es que está a puntico, ¿eh? Está entre que sí, que no, que sí, que no. Podría darle... Carta blanca iba a darle, pero no puedo. Podría sobornarle. Vamos a sobornarle. Vale. Apenas que le hago más dinero, con lo cual puede ser más fuerte en el futuro, pero... Nos hemos quitado uno de encima. Estaría bien quitarse a este, pero no lo veo fácil. Es que este si se muriese ya... ¿Qué edad tiene? 69. Estas ya para poco, hijo. Ya para poquico. Muérete en el apróntico, que estás en Roma. Aquí la cosa está difícil. Este ni lo intento. Que me odia a muerte por algún motivo. Podría difamar su reputación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aunque me aumenta un poco la tiranía, pero mira. Si le puedo perjudicar... Adelante. Y luego este... Tiene bastante lealtad. Bastante entre comillas. Pero es el que la está liando, yo creo. A ver, apostar. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver. Conspiración, traición. Vale, vamos a ver qué pasa aquí. La repentina y amarga disputa este entre Frinicos Agatocliz y Agatoclés Agatocliz llegó a una conclusión violenta e inesperada. Los dos conspiradores claramente se enemistraron por algún motivo que nadie conoce. Por suerte, parece que ya no harán nada más contra nosotros. ¿Cuánto odio? Agatoclés, este, ha obtenido herida. Y Fnicos ha obtenido 10 de popularidad. Esto termina en la conspiración actual. Bien. Estaban conspirando igual para matarme. No lo sé. No lo sé. Pero aquí esto continúa, ¿eh? Aquí la guerra civil sigue... Uh, espérate que aquí ha pasado algo, gordo. ¿Quién ha muerto? Marcus Catius. El líder de la familia Catii. Vale. Vale, vamos a ver cómo podemos apañarlo. Aquí tengo que meter un Catii. Catii no hay muchos, ¿eh? Va a tener que meter un Mierdas aquí. Va a tener que meter un Mierdas aquí. Se va a tener que meterle a un tío de 3 de... Porque... Buah, cago en la leche. Pero ahora no me puedo meter en problemas. O sea, no me puedo meter ahora a liarla de ninguna manera. Vale. Decisiones disponibles. Estamos con este tema. A ver si podemos igual mejorar esto. Tío, me flipa. ¿Este es el gobernador? No. Este es el gobernador. Tío, pongo a la gente como gobernador y me odia. Sí que es verdad que tengo leyes que no le molan mucho a los gobernadores. Pero, oye, la vida es dura. ¿Qué quieres que te diga? 23 meses. Madre mía, qué liada. Vamos a avanzar un poco. Una guerra civil, tío. ¡Petición! Este es el gobernador. Los residentes más adinerados de este sitio más raro enviaron una petición formal de parte de toda la provincia. Se quejan de que la dureza del gobierno de este hombre... ¿Es duro o qué te pasa contigo? Es isamable. What the fuck. Dice dureza y pone que... Bueno. Cosas del juego. Parece que su política impositiva enfurece a los terratenientes quienes se ven obligados a hacer trabajar a los esclavos todo el día como burros para poder cumplir con los impuestos. Sin embargo... Sin duda, perdón. No es frecuente que nuestros juditos se quejen de esta manera. Tal vez deberíamos considerar detenidamente sus argumentos. ¡Tontería! Costumus está haciendo un buen trabajo. Menos obtiene 5 de corrupción. Este hombre obtendría 10 de lealtad hacia mí. Seguiría desleal. Petición ignorada. No. Elimina a este a Varo. A ver. Espera un momento. Basileo obtiene 10 de popularidad. ¡Uy! Me lo voy a quitar de gobernante a este. Me lo voy a quitar de gobernante. Y me va a venir... Muy bien. Enviar a un representante para que se asegure de que cumple las reglas. Esto en general sería lo mejor. En general. Pero este es corrupto o algo. Ah, tiene 10 de corrupción este malparido. Amigo. Elimina a este a Varo. Obtenemos popularidad. Él ya no es gobernante. Pierde 20 de lealtad. Que me la suda. Y Magna Gracia obtiene 2 de tiranía. Maravilloso. Ah, qué rico destituir al desleal gobernante que me la quería liar. ¡Qué sabroso, manquetes! Y con esta sabrosura os pido un pedazo de like para que me ayudéis, manquetes. A que llegue este vídeo a todo YouTube. Muchísimas gracias por ese pedazo de like, manquetes. Si no estáis suscritos, que creo que sí, suscribíos. Dadle a la campanita para no perderos ni un solo capítulo. Y como siempre, sed felices. Divertidos. ¡Gracias! ¿Qué sabroso, amén?